Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chernos maquiavelos y estafados, contentos y amargaos, valores y dublé, pero que el siglo XX se despliegue, de maldad insolente ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos malos se hacen, hoy resulta que lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escarazón, los inmorales los han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, y da lo mismo que sea cura, colchonino, ruido, bastos, caladura o polillón, que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezcla con esta disquivado voz con la negrón, don Chichi Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidrio y respetuosa de los cambalaches se ha mezclado en la vida, y herida por un sabre sin ramaches, beso la Biblia contra un calefón. El que no llora no mamá, y el que no fará sufrir, dale mamá, dale que va, que allá en el hondo nos vamos a encontrar, no pienses más, siéntate a tu lado, que a nadie importa si naciste en rap, es lo mismo el que labura, noche y día como un buen, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, está fuera de la ley. Gracias por ver el video.